El Santuario Monserrat es uno de los centros turísticos religiosos más importantes de Bogotá. Se encuentra sobre un cerro de más de 3.200 metros, que se convierte en el mejor mirador de la metrópoli. El Cerro de Monserrat es el centro de la capital colombiana. Es el lugar más visitado por residentes y turistas nacionales e internacionales durante la Semana Santa, quienes buscan reafirmar su fe ante el Cristo caído de Monserrat. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte estimó en 17.000 los visitantes diarios al Santuario de Monserrat durante los días festivos de Semana Santa. Para llegar a la cima de Monserrat, se puede hacer un recorrido por el Sistema Funicular, un tren que recorre en vía de ascenso vertical dos kilómetros atravesando la montaña. La otra vía es el teleférico bicable aéreo que transporta 40 pasajeros en un recorrido de 4 minutos, con una excelente panorámica de la ciudad. Hay visitantes que prefieren la caminata de 2.356 metros de sendero, un recorrido ecológico que deja observar el bosque andino bajo con especies nativas como el cedrillo, raqué, helechos, frailejones y líquenes entre otros. En el cerro también se encuentran los excelentes productos realizados por las manos de los artesanos colombianos. Dentro de la gama de ofertas se pueden encontrar ruanas, sombreros, pequeños souvenirs, rosarios, figuras precolombianas y bebidas exóticas. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.